Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en la sede de la Asociación de Personas Superior de EPEC reuniéndonos en un día muy especial para nosotros los empleados de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en donde celebramos una vez más el Día del Empleado de la Electricidad. Un día de encuentro, un día en donde nos juntamos con nuestros afiliados, compartimos un almuerzo y podemos encontrar un punto de contacto, un lugar en donde nos vamos a charlar, a dialogar, a conversar acerca de la realidad que vive nuestra empresa. Siempre conscientes en esta posición de que nosotros no somos dueños de nuestra empresa provincial, sino que somos la empresa provincial de energía propia. Preocupados por una situación complicada que tiene nuestra empresa, preocupados por la poca participación que la empresa nos está brindando, preocupados porque desde el Ministerio de Agua y Energía de la provincia se niegan sistemáticamente a recibirnos y nos tienen realmente como un paria, sin reconocer la verdadera entidad jerárquica que nosotros tenemos como sindicato. Contándoles y diciendo a través de esto a todos nuestros compañeros, a todos nuestros afiliados, a todos nuestros compañeros de Secretaría Regional Córdoba, de la cual formamos parte, esta incómoda situación que nos está planteando el directorio de la empresa a la hora que no escucha nuestros reclamos y no nos deja participar legítimamente, como nuestro convenio dice y como el mismo estatuto de la empresa provincial de energía lo prevé. Más allá de eso, de nuevo, contentos de estar nuevamente reunido con nuestra gente y queremos hacerle llegar desde acá, desde la comisión directiva de nuestro sindicato, un fuerte abrazo absolutamente a todos, a todos, a todos los empleados de la empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba y a nuestros afiliados en particular y que desearles que pasen junto a su familia el mejor de los días el día de hoy. Gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 La latido de mis pensamientos Quiero que me escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que digo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escuchas el ruido de tu dulce voz Te extraño y me siento sola si no estás conmigo Aunque no has prendido en todos mis sentidos Todo lo encuentro en este mi pensamiento Te amo La vida entera con el alma mía Seguro, seguro Te amo diaria Con cada latido de mis sentimientos La vida entera con el alma mía La vida entera con el alma mía